Con la instalación de una aduana sanitaria móvil en el acceso sur a Puerto Varas, las autoridades comenzaron con un intenso proceso de fiscalización para establecer las medidas sanitarias que se están aplicando en el comercio de la ciudad de Las Rosas. La idea principal se explicó es que aquellas empresas que tienen filiales en Puerto Amón hagan traslados solo por motivos que sean estrictamente necesarios. Esto en marco de la cuarentena total que vive la capital de Los Lagos, junto con insistir en que las personas deben realizar el viaje, que cuenten ellos con todos los permisos necesarios y solicitados como el pasaporte sanitario con su respectivo código QR. Fiscalización que tiene como objetivo detectar aquellos trabajadores que vienen desde Puerto Amón a trabajar en situaciones no esenciales. En estos casos los trabajadores de Puerto Amón no deben venir si no trabajan para algún comercio esencial y por lo tanto es parte de la fiscalización que estamos haciendo. Además de lo que nos había mencionado antes el alcalde de mucho movimiento de personas que vienen de Puerto Amón hacia Puerto Varas. Recordar que la comuna de Puerto Amón está en cuarentena, por lo tanto la gente de la ciudad no puede desplazarse a otras ciudades. La autoridad sanitaria reiteró la vigencia que tiene la normativa que regula el aforo máximo de personas al interior de los recintos, junto con establecer el uso obligatorio de mascarillas en todo momento. Una serie de normativas que estamos fiscalizando, una de esas es principalmente el que personas que residan en la comuna de Puerto Amón, que es una comuna que se encuentra cuarentenada, solo trabajen en esta comuna si forman parte de un servicio esencial. También estamos vigilando el cumplimiento de la resolución 13.822 que tiene que ver con el uso de mascarilla, el aforo, es decir la cantidad de personas máximas que deben estar dentro de un establecimiento, el distanciamiento en las esperas tanto al interior como fuera de los centros comerciales. Así que estamos haciendo un trabajo coordinado, articulado con los otros entes del Estado fiscalizador. Lo que buscamos acá es que toda la comunidad, incluso las comunas aledañas a Puerto Amón, tomen conciencia de que estamos con un tema de mayor cantidad de casos, específicamente en la provincia de Yanquihue. Si bien hoy tenemos una comuna que está cuarentenada, que es la de Puerto Amón, por supuesto que tenemos un impacto directo en las comunas más pequeñas y queremos en el fondo fiscalizar que los cumplimientos de la normativa se den en todas las comunas que forman parte del radio de la comuna de Puerto Amón. El Mall Paseo Puerto Varas fue uno de los lugares que fue fiscalizado por las autoridades, donde se pudo apreciar que efectivamente se cumple con todas las normativas sanitarias que actualmente están en vigencia, como la toma de temperatura, desinfección constante y exigir el uso obligatorio de las mascarillas.